Hola que tal mis amigos, un saludo muy especial a todos desde el canal Tocosteño, el canal de la gente. Amigos en esta ocasión les quiero compartir este nuevo video donde les voy a hablar un poco acerca de la aplicación de TikTok Live, acerca del nuevo mensaje que está mostrando en la aplicación donde dice retirar hasta el 3 de junio, hasta las 23.59 segundos, es decir hasta las 11.59 de la noche se puede retirar. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto amigos, así que vamos a esto, si te interesa el contenido, quédate a ver el video hasta el final y no pierdas tus ganancias. Bueno amigos como les vine comentando, acerca de TikTok Live, para eso vamonos aquí a la aplicación, estamos aquí, estamos en el apartado ya de lo que tiene que ver con las ganancias y el dinero para retirar. Bueno y aquí ahorita tengo poquito porque ya todo lo he ido retirando, como podemos ver aquí abajo tenemos este mensaje que nos dice disponible para retirar hasta, para retirar antes del 3 de junio, hasta las 11.59.59 segundos. TikTok nos está dando un aviso para que retiremos este dinero, ya que como que TikTok está haciendo unos cambios en aplicación y está lanzando una aplicación de TikTok Live, una beta para que la probemos, pues a los que son desarrolladores, no a todos les dio, pero si la mayoría, hay un gran número de personas que están utilizando una aplicación de prueba. Entonces lo que está haciendo la aplicación es dándonos un aviso para que los que tengan dinero en la cuenta, la pasemos a la aplicación, te paga, ya que está hablando solamente de TikTok Live, porque si nos vamos acá a la otra aplicación de TikTok normal, como podemos ver aquí, no tenemos inconveniente. Y aquí podemos retirar, podemos dejarlo ahí o podemos ir pasándolo a la cuenta de la billetera, te pagan. Pero no nos dice de que tengamos un límite de tiempo actualmente, ya que esta es la aplicación, la normal de TikTok, la aplicación tradicional de ello. En cambio, la aplicación de TikTok Live, si nos está dando el aviso, yo les hago el video, tal vez ustedes no le vean mucho fundamento al video, pero lo estoy haciendo con el fin de que muchas personas les sale el aviso disponible para retirar antes del 3 de junio. Es para que no se les pierda el saldo que tengan en la aplicación, ya que hay muchas personas que tienen acumulados de más de 100 mil, más de 50 mil. Entonces, lo más probable es que se pueda perder este saldo, ya que como pueden leer también en los términos y condiciones de la aplicación, dice que también si pasa un mes sin usar el dinero, sin mover la cuenta, se puede reiniciar a cero la cuenta. Entonces, debido a que está presentando actualizaciones y mejoras en la aplicación, lo más conveniente es ir pasando el dinero a la billetera. Si no sabes hacerlo, simplemente tienes que irte aquí al apartado de retirar. Aquí seleccionas el monto que vayas a retirar. Un ejemplo, si se van a retirar 300 pesos, 5 mil, 10 mil, 12 mil, 20 mil, un ejemplo. Entonces, seleccionamos el monto, le damos en retirar. Y aquí le damos a añadir un nuevo método de retiro. Ya teniendo una vez la cuenta hecha en la aplicación te paga, aquí vamos a utilizar y vamos a agregar el número de la cuenta de la aplicación. Una vez agregamos el número de la cuenta aquí, le damos en confirmar y este saldo automáticamente pasará a la cuenta en cuestión de segundos. Eso es al instante, no tienes que esperar muchos días ni mucho tiempo. Eso pasará al instante. Entonces ya ese saldo estaría a salvo ahí, no se perdería. Lo hago con el fin de que ustedes, los que tengan dinero ahí, no vayan a perder el dinero. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo para que esta información ruede a muchos y a otros no les vaya a pasar. La billetera, aquí está la aplicación, la billetera te paga. Bueno, la actualización que trajo esta aplicación nos permite volver a ingresar con la huella. Así que ingresamos a la aplicación. Y aquí teniendo el saldo en la aplicación, solamente retirarlo. Aquí tengo los últimos retiros que he hecho de la aplicación de TikTok, que lo he hecho. El último fue el día de ayer de $66,000. Y otro que había hecho eventualmente antes de $72,000. Y los que he ido moviendo la cuenta para tener el dinero ahí en la cuenta. Así que amigos. Ya saben. Generen con el código de TikTok normal, de la tradicional. Porque ya esta de TikTok Live está dando un aviso de que ya no va a seguir haciéndolo temporalmente. No se sabe hasta que TikTok no pase el comunicado. Entonces esperemos a ver qué es lo que va a pasar con la aplicación. Pero si les pido, les digo pues como un consejo. De que vayan moviéndolo a la aplicación. Ya les mostré el método más sencillo como es. Así que suscríbete. Comparte este video y dale like. Deja tu comentario si no entendiste algo. Así que chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!